Los créditos de inicio de Nausicaa en el valle del viento. Isayama se encargó de crear el ending de la segunda temporada, uno que nos contaba y espoileaba para los lectores del manga el origen de los titanes y la vida de la fundadora Ymir, teniendo elementos que serían revelados con el pasar de los años. Para el Blu-ray, el mangaka nos relata como en su infancia el ver estos créditos de inicio de Nausicaa, una obra personal de Hayao Miyazaki, el creador de Ghibli, contándonos un evento apocalíptico para la raza humana, un evento en el que el ser humano ha empujado el planeta hasta el límite, un evento para destruirlo todo. Isayama tomaría gran inspiración de este material de Ghibli, sobre todo con los dioses de la guerra, que claramente sirvieron de una inspiración directa para los titanes colosales y lo que sería el retumbar de la tierra. Por lo que ha llegado la hora de analizar el último opening y ending que se han publicado con el segundo especial del anime. Como buena noticia, ha regresado Link at Horizon. Link at Horizon, ustedes los conocen por hacer los openings cuando estaba With Studio, así que vamos a darle un ojo y yo creo que muchos pasamos demasiado tiempo intentando descubrir algún símbolo o algo oculto cuando empezamos a ver la serie, así que por ese cariño hago este video. La primera imagen con el efecto de boceto me recordó precisamente a eso, al primer boceto del final que nos enseñó Isayama en 2018, en donde Eren era cargado por su padre y un texto decía eres libre. Acá tenemos a Karla Jäger haciendo esa labor. Además que en openings anteriores como el segundo, se ha visto simbología acerca de la maternidad de forma muy remarcable, por lo que es un tema muy recurrente. Hablando de eso, el pequeño Eren extiende la mano y se manifiesta la titán fundadora Ymir, poder que devorará Grisha Jäger de Frieda por intervención de Eren en el futuro. El siguiente detalle interesante es que el titán de ataque aplasta a Ymir, como se puede ver en el episodio del retumbar, Ramsey puede ver la manifestación de Ymir una vez él es pisado por los titanes colosales cuando el retumbar de la tierra alcanza Marley, siendo ese el primer momento en el que vemos a la fundadora Ymir en el retumbar de la tierra, por lo que no es un detalle menor. El siguiente, con Eren lanzando la flecha en llamas, es una referencia al primer título interpretado por la banda, Lion Cat Horizon. Gure no Yumi ya o el arco y la flecha escarlata fue el opening con el cual iniciamos en 2013, el mítico opening que nos enganchó a esta trama, de ahí que se enseñan imágenes de la primera temporada y pues poco a poco veremos el recorrido de Eren creciendo, pasando por las diferentes etapas y sobre todo que Link at Horizon hizo los dos openings, el arco y la flecha escarlata y también Fugel del Ferheit, o las alas de la libertad, siendo un símbolo muy importante con el que Eren se decantaba por unirse a la legión de reconocimiento y como la libertad termina identificando al titán de ataque. Después tenemos un homenaje a uno de los planos más interesantes de Eren y el titán colosal, una imagen icónica de la trama, además de un homenaje a uno de los planos en los cuales Weed Studio nos enseñaba cómo Eren derrotaba al titán colosal de Bertolt Hoover. Ese recorrido y ese movimiento de cámara lo he visto antes. Este opening en verdad tiene muchos detalles muy importantes, se nota que es más conmemorativo que otra cosa, por lo que mucha de su energía se basa en la música de la banda. Otro elemento que me gustó fue esta imagen en super zoom en el que vemos en verdad imágenes impresionantes de los nueve grandes titanes de lo que es el retumbar de la tierra. Lo pongo en pantalla porque he quedado flipando por la gran cantidad de detalles y sobre todo cómo se mueve, por lo que estas imágenes enganchan. Pasando a la siguiente gran referencia, tenemos a Mikasa acercándose a la boca del titán fundador donde se encuentra Eren, haciendo un movimiento como a punto de terminar con todo cuando le corta la cabeza, siendo un presagio que se venía manifestando desde el segundo ending de la primera temporada. Y finalmente, las lágrimas de Mikasa nos coronan lo que está por ocurrir con este triste final. El último plano nos deja ver la última mirada de Eren, el segundo opening de la primera temporada. También tuvimos una forma similar de cerrar los openings con un plano directo al rostro de Eren, que es precisamente lo que se vuelve a hacer. El último opening dedicado a Mikasa comienza con una referencia interesante al ending de Requiem der Morgenrote, cuando se crea un paralelo entre la vida de Historia Reis y la vida de la fundadora, siendo que ambas comparten sangre real. Parte del mensaje del final es que Ymir Fritz se manifestaba en el amor que sentía Mikasa hacia Eren, por lo que ahora tenemos dos manifestaciones de la fundadora. Este ending me ha gustado mucho por cómo conecta los caminos y lo que sería el poder del primigenio con Mikasa y sobre todo los sentimientos de amor, siendo que la primera parte tiene un mensaje críptico con cómo Mikasa morirá en el futuro. Así como se encuentra flotando entre flores, así precisamente tiene la misma postura, ya que después de muchas décadas de lo ocurrido con el retumbar, ella fallece de manera natural después de haber vivido esa larga vida que quería Eren, cumpliendo el sueño de Eren. Ahora, en la segunda parte del ending podemos ver a la Mikasa posterior al retumbar con el cabello largo y un símbolo importante con las aves, siendo que Eren aparentemente se manifestaba de esa manera después de morir hacia Mikasa, por lo que estas aves terminan inundando la cabeza de Mikasa que solo piensa en ese último recuerdo y en esos cuatro años que no fueron, en el que la historia es distinta. La última referencia de este ending es como vemos la sombra de el Eren y la Mikasa del universo alternos caminando juntos de manera amorosa. El pasar de las hojas y la paleta de colores está inspirada en la última portada del volumen 34 de Attack on Titan, el último manga, y también en lo que describe Armin durante el episodio acerca de la carrera que tenían en la que sentía haber nacido para correr junto a Eren y Mikasa ese día. Por lo tanto, estas imágenes nos hacen alusión a esa carrera, hacia la cima de esa colina que es el nombre del último capítulo de la trama. Esos han sido todos los secretos del último opening y ending. ¿Qué te parece? ¿Me olvidé de algo? Déjalo en la caja de comentarios y suscríbete. Gracias.